No, la presión siempre va a haber, para nosotros siempre va a haber presión tanto de cuerpo técnico, de directivos, de la misma hinchada, pero no, muy tranquilos, tomando la determinación con la mayor seriedad, con la mayor serenidad, sabiendo de que estamos pasando por el mal momento y que los directivos en alguna u otra razón toman sus decisiones. César, el técnico, ¿cómo les ha dicho esto, el preaviso que ha dicho en la interna del grupo? No, eso se ha hablado, como usted lo dice, interno, eso se queda interno, pero igual se habla de tener mucha tranquilidad, de ser muy pautado en esas cosas, de esperar dialogar con ellos, porque la verdad, si quieres eso, que trate de dialogar para el bien de los directivos y tal, bien nosotros. Eso es eso. Esas son cosas que se manejan, sabemos la responsabilidad que tenemos de estar en estos lugares y que de una u otra manera los directivos tomaron esa determinación. Nosotros, por lo tanto, tenemos de tener tranquilidad, sabiendo de que con el diálogo pueden haber los cojos mejor. Lo único que saca esto adelante son los encuentros que quedan, los partidos que quedan. Trataremos de sumar los mayores puntos posibles para que se arregle eso y se pueda aspirar a no estar en descenso. ¿Comparten ustedes el tema del preaviso? ¿Están de acuerdo? En parte sí, en parte no, en parte por la campaña mal que venimos haciendo y pues ellos en una razón tendrán, pero otra no, porque sabemos que es un gran equipo, pero igual eso puja, eso ayuda para pensar en que tenemos que hacer las cosas bien, de que los partidos que quedan tenemos que sacarlo a flote, sacar puntos posibles para el otro año estar bien y no está pensando en lo que es la vez. ¿En el momento que reciben la comunicación, ustedes qué piensan en ese instante, en ese momento? No, la verdad el equipo la tomó con mucha tranquilidad, sabiendo de que eso lo único que lo saca son los jugadores en el terreno de juego, somos nosotros los que sacamos esto adelante, sabiendo de que mejorando esto, eso se va a retirar. Yo es que era que se pueda seguir trabajando de la mejor manera, se pueda hacer los partidos que vienen, ganarlos y estar bien para que ellos mejoren y después dialogar. ¿Sobre ese tema que ha dicho el técnico? No, nos ha compartido su forma como es él, que tengamos mucha tranquilidad, eso sí que en el terreno de juego nos matemos, nos corramos y tratemos de ganar los partidos, sabiendo de que eso lo sacamos de nosotros. ¿Les ha dicho algo realmente que sucede? No, 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 la verdad ha pasado todo lo que ha pasado de juegos y de partidos, eso va en nosotros, la verdad hemos estado muy desatentos en los partidos, nos ha faltado concentración para enfrentar esos partidos y que lo hemos perdido muy bovamente. Pero hay bastante motivación en el grupo a realizar estos resultados y luego de tener un resultado de un empate en Cartagena y este se va de las manos. Sí, la verdad se piensa mucho en que se han dejado ir muchos puntos, se han escapado puntos importantes para nosotros, pero de igual manera con la mayor convicción, con el seguir trabajando, con la mayor satisfacción, sabiendo de que eso lo podemos sacar y que en un futuro no podemos estar pensando en lo que es la V. ¡Gracias!